Continuamos aquí en Televistazo. El Consejo de Administración Legislativa decidirá este jueves el futuro de la ley creando oportunidades entregada por el Ejecutivo. En la Asamblea existen posiciones distintas entre los bloques parlamentarios. Paul Romero nos preparó el siguiente informe. La Presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, señaló que la Unidad Técnica Legislativa ya está trabajando sobre el proyecto económico urgente remitido por el Presidente de la República, Guillermo Lazo. Yo creo que dentro de esta semana ya tendrán la respuesta que ustedes se merecen. Esta mañana los jefes de bancada, a diferencia de las posiciones individuales de los legisladores, fueron cautos sobre el futuro de la ley. Se mostraron partidarios de dar paso al cuerpo legal para que sea el pleno el que tome la decisión. Esta Asamblea Nacional no puede caer en la inacción, al contrario. Nosotros tenemos que proceder en este caso con el debido proceso. Nosotros no vamos a bloquear esta propuesta. Creemos que el CAL debería dar paso al proyecto, encontrar el argumento jurídico para que este tema se trate en comisiones y en el pleno. Ningún bloque legislativo se pronunció abiertamente sobre un eventual rechazo del proyecto, pero hicieron algunas advertencias. Que en esta Asamblea no vamos a obstaculizar nada. Solamente vamos a exigir y a pedir que se cumpla la ley al pie de la letra. Para que si un proyecto de ley tiene vicios de inconstitucionalidad, el CAL tiene la facultad de no aprobar y regresar el proyecto de ley al Ejecutivo. Desde el oficialismo pidieron apertura a los diferentes bloques. ¿Por qué necesitamos que esa ley vaya a la comisión y al pleno de la Asamblea Nacional? Porque se debe dar un debate claro, responsable. El Consejo de Administración Legislativa será el que tome la última decisión. Y a su vez, si lo califica el proyecto, será el que decida a qué comisión se lo remite para el trámite correspondiente. Además, otra información. A partir del próximo 4 de octubre, la Asamblea Nacional volverá a trabajar de forma presencial.